Ya no llores, quítalo del pensamiento No merece ni una lágrima de ti Pero es tan noble el corazón que hasta presiento Que si vuelve a buscarte otra vez dices que sí Ya no sufras recordando sus mentiras Siempre hay alguien que te quiera hacer feliz Ya no sufras corazón, cierres herida Aquí me tienes contigo y muriéndome por ti Ya no llores por él porque me duele Eso que hizo contigo no se le hace a una mujer Ya no llores por él, Dios es testigo Que te amo con el alma y puedo estar a tus pies Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo No es tan fácil entregarse nuevamente Darlo todo para volver a sufrir Por un golpe de tristeza nadie muere Pero si me necesitas no se le hace a una mujer Pero si me necesitas yo doy mi vida por ti Ya no llores por él, Dios es testigo Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él